El mejor camino es vivir en paz. Toda persona en sí tiene derecho a una segunda oportunidad. Reconciliación significa tener a esa persona otra vez de este lado, perdonarla, no tacharla. El arte se hace en procesos de participación, donde todos construyen de manera colectiva. Y el arte nos ha ayudado al corregimiento de María Angola a surgir y a seguir adelante. Porque si ustedes llegan y traen una nueva oportunidad aquí a este pueblo, los niños todos lo van a cambiar. Algo le voy a contar a mi linda Colombia, Navasco a la paz, a los niños María Angola.